... Así es, se trata del mismo video que la policía había publicado ya hace varios días, minutos antes del primer asesinato. Pero estas nuevas imágenes son desde otra perspectiva, otros ángulos, segundos después de ese tiroteo. Muy buenas noches, les saluda Natalia Rodríguez. Bienvenidos a otra edición docturna de Telenoticias Tampa. Damos inicio con la oficina del aguacil de Condado Pasco, quienes arrestaron a un sujeto que el pasado sábado 26 de agosto... Aunque no lo crean, me encuentro en la calle Ringgold en Elfers. Como pueden ver, el agua está lo suficientemente alta para casi cubrir mis botas y esto es solo la parte más llana. Se espera que para esta noche el río aumente, por lo que se ha emitido una orden de evacuación voluntaria para los miembros de esta comunidad. Y dos congresistas de la Florida exigen respuestas al Departamento de Salud del Estado en cuanto a la manera que han manejado la remoción de miles de niños con necesidades especiales de un programa de salud estatal. Bajo las leyes de la Florida, usted está protegido de en caso de encontrarse con un niño o una mascota encerrado dentro de un auto, usted puede romper el cristal sin tener o sufrir ninguna consecuencia en su contra. El cantante Franklin Negrón se estará presentando en nuestra región y nuestra Raíngel Solís habló en exclusiva con él sobre su presentación y nuevos proyectos. Cuéntanos Raíngel. La crioterapia es la exposición del cuerpo a temperaturas extremadamente frías que sobrepasan los 200 grados bajo cero. Aunque la técnica se desarrolló para aliviar el dolor en pacientes con artritis, ya se aplica en tres ámbitos, médico, deportivo y estético. Algunos de los objetos que las personas traen consigo ni siquiera parecen armas. Esto al verlo cualquiera pensaría que es un llavero inofensivo, cuando en realidad es un objeto de artes marciales que podría ser letal. Pues se reportó un nuevo caso de estafa por medio de una llamada telefónica afectando esta vez a una mujer hispana de la región. Laura Díaz nos trae su historia y nos cuenta cómo evitar caer víctimas. Ya que muchos propietarios de negocios decidieron cerrar sus comercios y además no enviar a sus hijos a las escuelas para enseñarle al pueblo americano lo que significa y el valor del trabajo inmigrante. Esta marcha está programada para terminar a las 8 de la noche y hasta entonces este grupo comunitario continuará caminando por las calles de Ibor City. La policía de Sarasota busca identificar al hombre que ve en pantalla. El sospechoso aparece en varios videos de vigilancia robándose bicicletas de diferentes propiedades en esa ciudad. Se espera que la marea y las corrientes suban nuevamente durante horas de la madrugada, por lo que las alertas de inundaciones continúan y usted en casa deberá tomar las medidas preventivas necesarias. ¿Quién sabe? Maluma está soltero y sin compromiso, aunque bastante dedicado a su familia y a sus proyectos. Bueno, pero quién sabe. Hemos escuchado que en varios de sus conciertos él ha invitado a una fanática a subir a la tarima y le ha dado tremendo beso. Quizá haya usted la afortunada. Las últimas encuestas ponen a Donald Trump cuatro puntos por debajo de Hillary Clinton en el estado de la Florida, por lo que sus esfuerzos de campaña se intensifican y continúan mañana en Sanford y luego en Tallahassee. Así es, esta vez la decisión es definitiva y tras un siglo de estar en Tampa, el monumento a los soldados confederados será removido de los predios de la corte para ser reubicado a un cementerio. Con cuatro votos a favor y dos en contra, los comisionados del condado Hillsborough decidieron remover de la antigua Corte de Justicia el controversial monumento Memoria en la Eterna a los soldados confederados de la guerra civil. Hoy el debate fue largo y acalorado. Más de 110 personas se presentaron y dieron su opinión, tanto en contra del monumento. No quiero que mi dinero continúe apoyando un monumento que representa racismo y odio. Como a su favor. El monumento fue puesto por las Hijas Unidas de la Confederación en memoria del legado de sus padres y su sufrimiento por la guerra civil. No glorifica la causa de la confederación, sino humaniza su sufrimiento. Ahora la estatua será reubicada al cementerio de la familia Brandon, donde están enterrados cuatro veteranos confederados. Esta es una familia local que se ofreció a recibir el monumento, un destino para muchos más apropiado. Hay muchísimas personas que cuando vienen a este lugar que deben recibir justicia, se sienten que están siendo injustos a tener que ver esta estatua, que les recuerda la esclavitud que sus familiares tuvieron que pasar. Entonces creo que es una buena decisión, creo que debe de estar en un lugar privado y no en un lugar público. Por otra parte, para los que la defienden, su traslado es lamentable. Es un monumento a veteranos de una guerra americana y el argumento en su contra de racismo y traición no es cierto. Basar su reubicación en eso es triste y una pérdida para todos. Con esta votación se revierte la decisión del mes pasado que movilizó varias protestas, pidiendo se removiera. Ejemplo de que el que persevera alcanza. Cuando uno está en la lucha por la justicia, no se puede dar por vencido. Al principio uno puede sufrir derrota. Sabemos que a lo largo plazo existe la posibilidad que vamos a ganar. Tomará al menos más de un mes trasladarla. Pero la pregunta ahora es cómo y quién pagará para que se traslade. Una familia se ofreció a crear un fondo para removerla. Sin embargo, de no recolectar los fondos necesarios, el condado tendría que poner dinero de los contribuyentes para hacerlo. Esto es todo de mi parte. En vivo desde Tampa. Continuamos con más noticias. Así es, una escena verdaderamente impresionante y preocupante. Pues según las autoridades, el terreno es inestable y puede continuar desprendiéndose tierra como parte del socavón. De esta manera, la madre naturaleza dejó ver su poder destructivo. Esta y otra casa son ahora escombros, tras ser tragadas por un inmenso socavón que se abrió esta mañana en la calle Ocean Pines Drive en Lando Lakes. El mismo comenzó como una pequeña depresión debajo de un bote, reportado a eso de las 7 y 21 de la mañana. Una hora más tarde ya había crecido considerablemente, destruyendo esta casa y comenzando a tragársela de al lado. Allí es donde vive la familia Villa, quienes aún no salen de su asombro. A nada, a nada, a nada. Dio tiempo, a nada, a nada. ¿Usted qué escuchó? Escuchamos como unos estruendos así, brum, brum, como las cosas que se estaban ya cayendo y decidimos salir y por lo menos los documentos personales, poderlos salvar, no me podíamos salvar más nada. Veinte años ahí ocultos. De verdad que es bastante doloroso lo que vamos a hacer. Las autoridades del condado dicen que el socavón mide aproximadamente 250 pies de ancho y 50 pies de profundidad. Con él también se fue un bote y una piscina, que ahora están bajo agua. Y por su proximidad al hueco se le ha pedido a 11 familias que evacúen sus hogares. Estamos vigilando la situación completamente porque por cada porción que se cae del hogar estamos moviendo la evacuación 100 pies. Esa evacuación puede afectar hasta más hogares. Afortunadamente nadie resultó herido. Los sueños de este hogar no se encontraban dentro de ella. Y la familia Villa, por su parte, reaccionaron con tiempo, aunque lamentan lo perdido. Hasta ahora es el baño, el cuarto de mi hermana, el cuarto de mi prima, la sala. Yo logré entrar a sacarle algunas cosas y sinceramente lo que es la parte de la sala y todo, había un hueco terrible. Hasta me caí todo tratando de sacar las cosas. Pero gracias a Dios todo el mundo estamos bien. La familia es lo más importante, lo otro es lo material. Durante una conferencia de prensa, el administrador, la asistente del Condado Pasco, mencionó que ahí mismo se había abierto un socavón hace varios años. Pero no dieron más detalles. Añadió que este es el socavón más grande que sus colegas han visto en 30 años. Y el estar activo podría crecer aún más. El número de personas evacuadas podría aumentar si continúa creciendo el socavón. Mientras tanto no se le está permitiendo la entrada a ninguna persona que no sea parte de la comunidad para proteger el área. Nosotros los mantendremos informados a medida que se siga desarrollando la historia. Desde Land O'Lakes, Natalia Rodríguez, continuamos con más noticias.